Dios mío, ¿qué me pasa a mí? Vean esto. No sabía que lucía tan mal hasta ahorita que me estoy mirando en la cámara. ¡Plebes! Hola, bienvenidas. Les mando un beso. Oigan, hoy es miércoles, no, ¿cuál miércoles? Es martes. ¿Qué? 19 de octubre. Es un día después de la sesión de fotos. Aquí ando, me ando medio cambiando, o sea, nada más como para verme medio decente. ¡Plebes! Neta que no manchen. Me estoy mirando y se me miran unas ojerotas. Espero que no mirarme así en la vida real. O sea, esto es vida real, ¿verdad? Oigan, no, pues déjenme, déjenme, me volteo por acá porque les digo que me ando medio queriendo arreglar porque vamos a ir al lugar... ¡Ay, no tengo pila, Dios mío! No tengo pila. Te lo cambio. Vamos a ir al lugar en donde va a ser la piñata de Lía porque vamos a ir con el decorador. La persona que va a decorar quería ver como el espacio. Creo que no les he contado nada de eso, no les he enseñado ni nada. Bueno, pues sí, hoy vamos a ir y el decorador quiere ver como para inspirarse y ver qué es lo que podemos hacer en ese lugar. La verdad que ese lugar no necesita tanta decoración. Es un lugar bien bonito. Es así como un jardín. Es que no les he contado mucho de la piñata de Lía, ¿verdad? ¿Por qué, Yoshime? Pues es que no les había subido muchos videos de esto. Pero bueno, resulta que la Lía ya va a cumplir un año. Lo cumple el 8 de noviembre. Y ustedes saben que por la pandemia... ¡Plebes! Me estoy estresando ya porque me está parpadeando la pila. Déjenme, se la cambio. Espérenme. Ahí está. Ahora sí. Es que me estaba la pila haciendo así. Mira, así como Yoshime, cámbiame ya. Ahora la tengo llena completamente. Gracias a Dios tenía una que la cargué el día de ayer. Entonces es la que estoy usando. Bueno, les decía que Lía está a punto de cumplir su primer año. Y como ustedes saben, por la pandemia, el año pasado cuando yo estaba embarazada, pues no tuve un baby shower así súper grande donde pudiera yo invitar a mucha gente ni nada. No tuvimos... Pues nada. No hubo nada, 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 nada. Este año ya es muy diferente. Gracias a Dios ya estamos vacunados, ya es bien, bien distinto. Y la pensamos mucho, plebes. La pensamos mucho, 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 porque Oscar y yo, aun cuando estamos vacunados, nos la hemos pasado encerrados todo este año también. Hemos salido un poquitito pues a respirar y a hacer una vida, a tratar de hacer una vida normal, pero la pensábamos mucho porque yo soy bien miedosa y yo decía, no, es que ¿cómo? Y bueno, al final, plebes, habíamos decidido que íbamos a hacer una reunión. Bueno, no. Yo iba a hacer una fiesta. Hagan de cuenta. Yo en mi cabeza le dije a lo que pasa es que le vamos a festejar a la niña aun cuando vamos a hacer nada más papá, mamá, niña y sus dos tías. Entonces, párenle de contar. Los mismos que estuvieron en la revelación de sexo, los mismitos que íbamos a estar ese día de la piñeta de la niña. Le dije, no me importa, le vamos a, o sea, vamos a agarrar un lugar así bien bonito, una piñeta súper bonita. Vamos a decorar como si fueran 20 mil gentes. Así, no importa. Le vamos a hacer algo bonito, aunque sea nada más para nosotros, porque el chiste es festejarle a la niña. Quiero que le quede ese recuerdo. Quiero que en unos 20 años, decir, saca las fotos del primer año del día. O sea, que le quede. O sea, como que sentía yo que mi niña se lo merece. Sí, se lo merece. No se lo merecía, se lo merece. Y como que yo también. Y como que Óscar no lo merecemos. Porque pues el año pasado fue de más de estar encerrados, de no hacer nada. Y pues así, así lo habíamos decidido. Y después empezamos a decir, ay no, pero es que si invitamos a tal, y si invitamos a fulano, si invitamos a sotano. El caso, plebe, es que de 10 personas ya pasamos como a 30. Que no sé si vayan a ir todas, ¿verdad? No sé. Pero las personas que nos acompañan, de verdad que con muchísimo cariño y con muchísimo amor las vamos a recibir. Y con muchísima emoción de que nos acompañan a festejar a nuestra bebé. Y fuimos a ver, estuvimos como viendo en dónde lo hacíamos, qué hacíamos. Yo en mi cabeza ya tenía más o menos, yo quería como que un jardín. Y, pero carísimos. Ay, plebes, qué horror. Hacer una piñata es caro. Pero decía, todo por la día, todo por la día, no importa. Pero habíamos visto otros lugares. Mi idea inicial era como rentar un rancho, rentar una casa así súper grande y así, ¿no? Pero resulta que en esos lugares luego es bien difícil, que no puedes llevar no sé qué en un grupo o algo. No, no lo puedes llevar. No sé. No, no me quise arriesgar, ¿verdad? No me quise arriesgar. Y al final, plebes, encontramos este lugar, que es un jardín bien bonito, bien privado, bien chiquitito, exacto para lo que nosotros lo ocupamos. Y está tan lindo, plebes, está bien bonito. A lo mejor al rato se los enseño. Tiene sus paredes así de jardín. Como les digo, realmente no necesita tanto decoración ni nada, porque ya está muy bonito por sí solo. Pero sí, necesito como que me lo adecúen al tema que va a ser el cumpleaños de la niña. Yo lo quiero así como que de cuento de hadas, de mariposas. Ay, Dios mío, ¿quién está mandando tanto mensaje? Así lo quiero, de cuento de hadas, de mariposas. O sea, es como que el mundo de Lía. A Lía le encanta la granja del cenón, plebes. Pero siento como que ahorita como que no va a disfrutar. O sea, me hubiera encantado ponerle toda la méndiga granja del cenón ahí, los monos y todo. Pero siento como que no disfruta todavía eso, pues, que ande corriendo atrás de ellos. Entonces, mejor nos vamos a esperar para el segundo año. A ver qué tal, a ver si le sigue llamando la atención la granja del cenón. O si le gusta otro, no lo sé. Pero nos vamos a esperar por hoy. Va a ser así como que mi princesa, en su cuento de hadas, todo rosa, mariposas, arcoiris. Todo así lo quiero, por eso es que yo quería un jardín. Y está simple. Ustedes entran a ese lugar y de verdad que parece como un cuento de hadas. Así está bien, bien, bien bonito. Pero sí quiero que le adecúen ciertas cositas. Entonces, el decorador me dijo, vamos a vernos en el lugar para yo entonces visualizar qué podemos poner. Para que tampoco, porque yo de mí pongo dobles, molcajantes. No. Pero dice, no quiero que se vaya a ver como muy saturado. Por lo mismo de que ya el lugar está bastante bonito. Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Tenemos la cita a las 5 de la tarde. Pero antes necesitamos llegar al banco. Porque necesitábamos sacar marmajas, señores, para pagar el lugar. Y no sé qué tanta fila vaya a haber en el banco. Eso es lo que tenemos que hacer el día de hoy. Así que ojalá que nos acompañen. Ojalá que lo disfruten tanto como nosotros lo estamos disfrutando. Yo estoy bien emocionada. Estoy bien contenta. Y de verdad que me muero porque si llega ese día, yo me muero por ver a la Lía en su piñata. O sea, me muero. Pero déjenme, me medio arreglo. Porque Luzca también se quiere cambiar. Y luego no nos va a alcanzar el tiempo. Y luego me voy a estresar porque voy a ir tarde. Nos va a tocar el horario. ¿Se fijan lo estresada que soy? Así soy yo. Bueno, ahí está, plebes. Ya estamos listos. Mira. Ya nada más me solté el cabello. Y nada, así nada más. Bien naturalita, bien todo. Nada más ahorita me voy a ir a tomar un suero. Que creo que ni siquiera les he dicho de ese suero. Pero vayan, no les he platicado. Plebes, tengo que como unas tres semanas, cuatro semanas, más o menos. He estado tomando un suero que, o sea, ha hecho mucha diferencia en mí. Yo soy bien mala para tomar agua, plebes. Malísima, malísima, malísima. Como ustedes no tienen una idea. Y esos sueros me los mandaron. Nada más que yo no los había mencionado. Porque pues yo no se los había probado. Ya después me los empezaron a recomendar y todo. Y ya dije, bueno, ya sé por qué me los están recomendando. Esos sueros, plebes, con una bolsita que ustedes se tomen, hagan de cuenta que son tres botellas de agua, de hidratación. Y también me estoy tomando unos que son para el sistema inmune. Pues ustedes saben todo lo que está pasando. Además ya se viene el frío. Bueno, ya está el frío aquí. Yo no me quiero enfermar de gripa, de tos, de todo eso. Y entonces tengo un suero también que hidrata. Y a la vez trae vitamina C. Trae ciertas vitaminas que te ayudan a darle como un boost a tu sistema inmunológico. Entonces esos dos me los estoy tomando como todos los días. Entonces cuando me dió el malacate ahora que me dio esa cosa de que yo pensé que me iban a chocar. Y me los tomé. Eso fue lo que me revivió. ¿Cómo se dice? Se los voy a enseñar. Miren, plebes. Uy, la lía. Déjenme ir por la lía. ¡Boom! Aquí está la lía, plebes. Ya llegó. Bueno, déjenme les explico. Porque tengo que ir a cambiar a esta niña porque está bien churnia. ¿Verdad, mamá? Sí, andas bien churnia. Sí. Mira, te has peinado. Andan en pijama todavía. Bueno, miren. Yo tengo... Este es el que más, más me tomo porque... Miren, déjenme se los acerco. Ojalá que lo capte la cámara. Uy, no lo quiere captar. Pero es este, plebes. Es este. Son de la marca Liquid Eye Beam. Este es el que tiene como para el sistema inmunológico. Me encalmé. Mira, una semana de no hacer ejercicio. Y mira cómo estoy. Que no puedo ir a respirar. Y también tengo este. Este es solamente hidratación. Y este es el que trae hidratación. Y también las vitaminas. Yo me tomo más este. Este ya... Ya, o sea, ya pedí otro. Y este se lo toma mucho Oscar. Se pueden tomar tantos como quieran durante el día. Yo me tomo de uno a dos. Dependiendo cuándo me dio esa cosa, plebes. Sí me tomé hasta tres en el día. Mañana, mediodía y noche. De estos. Y de estos también. Ay, no. Es una cosa increíble lo rápido que sientes. Por ejemplo, si tú no eres buena para tomar agua. Así como yo. Que soy malísima. De verdad que te lo recomiendo. Tenemos código de descuento. Chicos, creo que les hacen el 18% de descuento. Y además, les dan envío gratis. Se los voy a dejar ahí en la pantalla. Por si ustedes gustan ir a probarlos. Pero de verdad que son bien, bien buenos. Si tu esposo, amiga, amigo. Ya parezco comercial. Pero es la verdad. Si a mí me sirven. ¿Por qué? Porque no se los voy a compartir. Si tú, amiga, amiga. Que me estás mirando. Si tu esposo trabaja en construcción. O cosas así. Que anda mucho afuera en el sol. O que requiere de mucho esfuerzo de él. Dile que se tome uno de estos. O hasta para la cruda. Yo no tomo plebes. Pero una sobrina mía dice que son cruda approved. Que te tomas uno de esos. Al día siguiente. O uno antes de empezar a pistear. Y te hace un efecto perrón. Que no te da cruda ni nada. Yo no sé. Les digo. Pero si ella lo dice. Pues por algo debe ser. O sea, ella tiene su kit en su casa. Ah, y luego estos tienen una tecnología que yo no sabía. Pero estos se van como pum. Directito a tu sangre. Se van así. Miren. Más que un suero normal. Mira, mira, mira. Porque me está mirando el cabello. Un suero normal tarda en llegar a la sangre. Y estos tienen como que el pase directo. Fun. Entonces de volada te hacen. Rápido, rápido, rápido. Yo rápido noto el cambio. Entre cuando me lo tomo. Y después de tomármelo. Rapidito noto como me siento como más despierta. Incluso también tienen para la energía. También ahí los tengo. Nada más que el sabor no me gusta tanto. Y los que quiero pedir son que según te ayudan para dormir. No sé. No sé cómo funcionan. Pero los quiero pedir. Nomás puedo probarlos. Y pues decirles. Saben que sí me gustaron. Saben que no me gustaron. Va, mi amor. No te tomes eso. Déjenme me lo tomo, plebes. Espérame. Te estoy viendo, Lía. Te estoy viendo, eh. Te estoy viendo. Ten. Ten este chiquito. No te lo veas. No. No. Este. Acá. Ay, no, plebes. Es que esta niña es un... No. Lía. Este, mira. Este, este, este. Ándale. Ese es tuyo. Ese es tuyo. Ay, no. No me deja hacer nada, plebes. Pues nada. Déjenme lo he hecho aquí. Es un sobrecito en una botellita de agua. A mí me gusta tomármelo helado. Aunque ya está empezando el frío. Así que ya no me va a gustar tan. No te muevas mucho, mija. Porque te me caes. Ay, no. Esta niña diabetes me va a dar con ella. Ahora que hace todo eso. Ahí está. Mira. Ya nada más lo vato. Mátalo bien, 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 bien. Ten. Ten, pues. Tómatelo tú también. Le encanta, plebes, las botellas. Díganme si a sus hijos también les encantan las botellas como a ella. Mira. Está helada. Uy. ¿Te gusta esto? ¿Te gusta el liquid IV? Sí, mucho. Te encanta. Mira. Vamos a cambiarle. Tiro todo. Mira. Media botella me tiró al piso. Media. Ni me hemos barrido ni trapeado, Lía. Y tú tirando. ¿Really? Medio bote me dio. Medio. Ay, está bien bueno. Además, sé que el sabor está bien rico. No, no te lo voy a dar ya. Ahí está. Dámelo, dámelo. No te lo voy a dar. Ay, no, plebes. Déjenme limpiar esto. Cuéntame, Lía, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué tiraste eso, eh? ¿Eh? ¿What? Así, mira. Ándele. Así le va a hacer la mamá. Ándele. Así le va a hacer la mamá. ¿Cómo te va a hacer la mamá? Ándele. Ey, ¿cómo le haces a papá? ¿Cómo le haces a papá? Ay, no. Ya ella quiere ser puro desmadre. No, no, no. Miren, plebes. La Lía ya no duerme en su camita. Ya se la cambiamos. ¿Vean, mamá? Pero ahorita está. Mira, mira. Mira la pata donde la tiene metida. Miren. Estamos viendo de que vamos a bajar ese colchón porque... Ajá. Mira. Miren cómo quedó. Ay, Lía. Porque ya se quiere parar y se nos va a caer. Ajá. Mira, mira. Mira esa plebita. Y es que saben qué. Está abierto de los lados porque nosotros le pusimos eso. Mira. Le pusimos esos foamies para que estuviera más alta. Ay, pero no me gusta para nada eso. ¿Verdad que no? Mira. Los fregadazos que se dan. Ajá. ¿Verdad que sí? ¡Guau, plebis! La Lía ya está lista. ¿Para dónde vas, Lía? ¿Quieres mirar? ¡Qué hermosa esta niña! ¡Ay, sí! ¿Eres muy fashion? ¿Eres muy fashion? Ay, es que ya así se la navega. Llevamos después. Ah, ok. No más, no más. No. Dice que no más, plebis. Pero ya vamos. Ya vamos con el lugar. Bueno, vamos para el banco primero. No vamos para el lugar nada. Vamos para el banco. Ahorita, venimos. Oigan. Ya salimos. Ya salimos del lugar. Casi no les pude grabar así mucho, 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 mucho. Porque luego andaban trabajando. Creo que andaban cambiando. No sé qué ahí adentro. Y aparte porque estábamos platicando con el muchacho. A veces yo pienso como que si vamos a tener tiempo de hacer muchas cosas. Pero no. Porque no. Desde que llegamos empezamos a platicar con... Se llama José Luis. Les voy a dejar la información de él. Él tiene un negocio que se llama Elegancia Services. Y de verdad que es súper amable y bien accesible. Él tiene un chorro de ideas. Como si estás en blanco. O él te dice, oh, podemos hacer aquí. Podemos poner acá. Quitarlo aquí, quitarlo allá. Poner esto y esto y eso. Él sabe. Él sabe de todo eso. Y estuvimos platicando. Qué podíamos hacer. Qué podíamos poner. Ustedes saben que esto es chiquitito. Lo que vamos a hacer. Pero queremos que se mire bien bonito. Que todo se mire bonito. Y pues para la lía. Lo único, please, es que me vine como un poquito decepcionada. Porque no podemos poner piñata. No hay un lugar donde podamos colgar una piñata. Como el lugar está lleno de jardín por dentro. Este. Pues donde se amarra. Y ni modo de que un cristiano se suba ahí arriba. Porque el techo es así como en casita. No vaya a ser que se vaya a caer o algo. Entonces no podemos hacer eso. Pero igual me dijo José Luis. Oh, vamos a ver qué podemos hacer. Para también. Porque como yo digo. Ese es el cumpleaños de la lía. Esa es su piñata. ¿Cómo no va a haber una piñata? Yo quiero que ella le pegue a una piñata. Y le digo. Aunque sea nada más. Miren. Ahí está el plebe remolino. Pobrecita. Tenía hambre. Pero mira. Miren. 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 Mira. Mira. ¿Ustedes ven eso? Andaba. Grita y grita. Y yo dije. Traía hambre. Oh. Pero dijo José Luis. Oh. Que vamos a ver. Vamos a ver qué podemos hacer. Para que tenga su piñata. Entonces estoy cruzando changuitos. De que sí se pueda. De que sí podamos tener una piñata. Porque. Como que. Digo. Pues una piñata. Una piñata. Pero nada. Todo se. Todo pinta. Y yo estaba medio estresada. Porque ya pues. Ya faltan. Tres semanas. Y. Y no habíamos podido. Como. Asegurar esto. Y esto. Y esto. Pero ya. Ya ahorita. Ya como que tengo una idea. De más o menos. Y él también tiene ya una idea. De lo que yo quiero. Y todo eso. Por eso. Por eso queríamos venir al lugar. Para que él mirara. Y como que visualizara todo. Y dijera. Oh. Aquí podemos poner esto. Y se miraba bonito. Y todo eso. Pero. Creo que ya. Se nos hizo bien tarde. No sé ni qué hora son. La verdad. Yo pensé que íbamos a durarme más poquito. Pero no. Este. Y. Pues nada. Vamos a ver. Yo sé que va a salir todo bonito. Les digo. Él tiene un Instagram. Para que vayan a ver. Su trabajo está bien bonito. Plebes. Bien, bien bonito. Entonces por eso estoy como bien emocionada. De ver. Qué es lo que puede hacerle a este lugar. Si de por sí el lugar está bonito. Pero yo sé que con algunos toques. Se va a mirar más bonito. Más bonito. Y que lo va a dejar. Así como. Como yo pienso. Pues como un cuento de hadas. La Lía. Yo no sé. Qué hora se va a apagar. Lía. Plebes. No le gusta que la amarre. No le gusta que la amarre. Yo no sé qué. Ella nomás quiere estar. Miren. Agarrando todo. Mira. 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 Es una churnia. Ah. Lía. Y todavía le queda a Vivi. A ver. A ver. Señora. Porque estamos lejos de la casa. Como para estar perdiendo el tiempo aquí. No. No va a querer. Pero nada. Plebes. Ojalá que hayan disfrutado. Este. Este video. Así chiquitito. Donde les quisimos compartir un poquitito. De lo que es la fiesta del día. Trato de grabarles lo más que puedo. A veces no puedo. O a veces ni siquiera sé cómo. Porque ustedes saben que yo. Pues este tipo de videos no los hago. Eso de los vlogs. Pero yo sé que a ustedes les gusta. Y sé que también se emocionan junto con nosotros. Así que por eso dije. Bueno. Les vamos a compartir este. Este poquitito de. De proceso. De la piñata de Lía. ¿Sí? Si les gusta. Díganmelo. Déjenmelo ahí abajo en comentarios. Yo las voy a dejar. Porque esta plebe. Mira. Parece un remolino. Y ya tenemos que irnos. Así que. Nada. Les mandamos un beso. Y un abrazo. Y. Diles bye Lía. Diles bye Lía. La regalo. Quien la quiera. Mira. Mira. Bye. 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 Tres. 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 Gracias por ver el video.